Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, toda la buena vida para cada uno de ustedes Vamos a ver en este video de Joan Pradez, pero antes de arrancar hablando de Joan, me gustaría para todas aquellas personas que a veces en algunos momentos En la que sea comentarios, fans de culturismo y también personas que hablan de culturismo en nuestro idioma que se refiere a Joan Pradez Amigos, no es fácil, no lo digo por lo de Joan Pradez, a mí cuando me preguntan Robert, ¿tú crees que yo tengo genética para el culturismo? ¿Cómo me ves? Digo, hermano, eso se sabrá con el tiempo, es bastante complicado poder saberlo, ya les explico por qué Aquí tenemos a Dorian Yates con 21 años y a nuestro amigo Victor Richard De esta manera ya le voy a buscar una fotografía de Victor Richard Estando un poquito más desarrollado, podemos decir el tope de su carrera Pero yo escribí como descripción porque quería hacer una pregunta Evidentemente ya después de que todo ocurrió se va a ver más fácil Pero ya le voy a leer la descripción de esta publicación Dorian Yates con 21 años de edad versus Victor Richard 17 años Siempre he dicho, es complicado predecir la carrera de un culturista Antes de llegar a la cima Son muchos los factores que intervienen Cuando digo que son muchos los factores que intervienen Nosotros tenemos que sacar esta cuenta Posiblemente alguien tenga genética para crecer muscularmente Pero posiblemente no tenga la genética para mostrar unos buenos cortes musculares Con profundidades, espanaciones, distracciones, detalles Que se busca para ser un gran campeón Pero va más allá de eso La disciplina amigos Usted puede tener tremenda genética Pero si no tiene la disciplina para poder hacer lo que tenga que hacer Para lograr sus metas Nada va a ocurrir En el caso de Dorian Yates 21 años al lado de un chico de 17 años Mi pregunta fue esto Aquí tenemos un ejemplo No es fácil decir cualquier cosa de Dorian Yates Es evidente que ha dividido la historia del culturismo Pero para aquella época Mierda al morenito Porque no quise llamarlo de otra manera Porque Instagram Las redes suceden un problema Yo no puedo decir La palabra que se dice normalmente Cuando uno ve a alguien Está oscurito Como nuestro amigo Victor Richard Pero digo morenito para no ofender a nadie Que parece un toro Con 17 años Todos habrían apostado por Victor Richard Que llegaría más lejos que Dorian Yates En el culturismo No voy a leer lo que respondieron las personas Hablando que hacía comentarios Pero algunos decían Yo voy a poner el morenito Porque es cierto Ya pasó todo Es evidente que el morenito no llegó a ningún lado Pero viendo esta foto Por muy magro que se ve Dorian Yates Al lado izquierdo Podemos entender Que cualquiera hubiese escogido A Victor Richard Por el gran tamaño muscular Uno estaba más magro que el otro Pero Esto era categoría abierta Para aquella época Muchos hubiesen apostado Por Victor Richard Amigo Porque Victor Richard No llegó a ningún lado Del culturismo Hay muchas teorías Sobre esa situación Yo no voy a entrar Muy adentro En ello Si me gustaría mostrar esta fotografía Observen la genética De Victor Richard Una cosa impresionante Pero lamentablemente No dio Ni siquiera El 90% De lo que hubiese podido darse Pero mucho de él Pero nunca nada ocurrió Es un misterio Su entrenamiento Su dieta El uso de la farmacología Todo es un misterio Para nosotros Pero bueno Quedó en la historia Del culturismo Un gran potencial Que nunca se vio Ahí hay imágenes Para probar Lo inmenso Que estaba ese tipo Pero No solo tanto Lo inmenso Sino lo pequeño Que tenía la cintura Por ello Amigos Cuando nosotros Hablamos De Joan Pradence Es bastante complicado Poder decir Oye No vale Yendo aquí Este chico Yo no creo Que vaya a ganar Un misterio limpio Yo no atrevería Ni a aseverarlo Que lo vaya a ganar Ni tampoco Me atrevería A negarlo Porque apenas Está comenzando Yo les voy a comentar Una sola Competencia profesional Que dio de séptimo lugar Pero si nosotros Yo no quiero nombrar A nadie amigo Porque se ve mal Aquí tenemos Estas imágenes De Joan Pradence ¿Qué sucede? Yo no me atrevería Ni a decir Que no va a llegar A ningún lado Ni a decir Que va a llegar Tampoco me atrevería A decir Que no va a ganar Un misterio limpio Tampoco me atrevería A aseverarlo Me quedaría en neutro Ustedes saben Por qué me quedaría en neutro Les explico por qué Ustedes ya vieron Lo que sucedió Con Victor Richards En muchas ocasiones A veces le apostamos Mucho a alguien Y no hace nada En algunas ocasiones También no le apostamos Nada Y hace mucho Entonces es feo amigos Es verdad Que si ustedes me preguntan ¿Qué le ve de carencia A Joan? Honestamente Me gustaría verlo Con mejor pantorrillas Yo no tengo que tener Las pantorrillas así Amigos El problema de las pantorrillas Es que hay muchas personas Que a pesar de que sea genético Pueden crecer Pero yo lo voy haciendo Pantorrillas Ni sube ni van bien Y todo lo que quieren hacer Con un peso excesivo Entendiendo que las pantorrillas Responden con poco peso Porque hemos visto Gente Que ni siquiera pesas hacen Pero tienen buena genética Para las pantorrillas Las tienen enormes Independientemente De la inserción Amigos Eso tiene que ver Más que todo Por qué la pantorrilla Está diseñada De una manera Que es un ocorre Que se usa todos los días Se puede entregar todos los días Además de eso Variar Peso Baja repeticiones Poco peso Muchas repeticiones Pero bueno Eso es una cosa Que yo veo Que hay personas Que no tienen El buen desarrollo En las pantorrillas Por entrenamiento Otra cosa que yo veo De Joan Es la densidad De sus brazos Tiene muy poca densidad Cuando está de frente No se ve Lo suficientemente Ancho los brazos Aunque cuando hace Su doble bíceo de frente Se ve bien El doble bíceo Esa densidad Se corrige mucho Haciendo bíceo Con agarre Lo más pegado posible De sus manos Eso hace que se trabaje Más la cabeza larga Amigo La cabeza larga Es la que está afuera No es la que está adentro Esta es la cabeza corta Esta es la larga No al revés Muchas personas Quieren que esté la corta Y esta es la larga Y eso es así Evidentemente Se ve fácil Pero bueno Hay que trabajar Para ello La espalda Mejora la amplia Pero Tenemos que tomar en cuenta Que si usted analiza En la carrera De cada uno De los culturistas Que han destacado A lo largo Del culturismo Nadie empieza Desde abajo Desde el principio Arrasando con todo Hay un fenómeno Bien extraño Los que comienzan Arrasando con todo Terminan a la final De últimos En el sentido Que arrancaron Violentamente Pero por alguna razón De la vida No lograron El cometido Vamos a hablar De dos casos Muy palpables Flex Wheeler Y Kevin Lebroni Tanto así Que Flex Wheeler Cuando No vamos a ir Con Kevin Lebroni Que fue el primero En el caso De Kevin Lebroni El primer Mister Olimpia Que participó Fue en 1992 Pero venía de Hacer su debut Como profesional Arrasó En varias competencias Como profesional Y después Se montó El Mister Olimpia Por primera vez Que era el segundo Eso es tremendo Pero Después de 1993 Tuvimos un fenómeno Llamado Flex Wheeler Ese se comió A todo el mundo A lo largo De su debut Como profesional El mismo año 1993 Que fueron Aproximadamente Como 5 Fue al Mister Olimpia Pero no pudo ganarle A Donald Yates 1993 Pero que pasó Después A medida que los años Fueron Transcurriendo Ninguno de los dos Pudo ganar El Mister Olimpia Tuvieron un inicio Brutal Pero que sucedió Después No pudieron lograr El cometido Que era Ganar un Mister Olimpia Entonces No siempre Empezando Arrasando con todo Terminan siendo Lo que quieren ser Vamos a nombrar Otro caso Pero no voy a Nombrar más de uno Ronnie Coleman No comenzó muy bien Amir Terminó siendo El rey del culturismo Ustedes tienen ese ejemplo Ahora en el caso De Joan Prades Determinar que Va a hacer en su carrera Con una sola Presentación profesional Es complicado Aunque por allí Me dijeron Que el chico Había dicho Que es posible Que no dure mucho En el culturismo Como culturista De competición Es posible Que se retire Antes de lo que Muchos pueden pensar Pero bueno Amigo Una cosa es lo que se hizo Otra cosa es lo que se termina haciendo Y realmente Va a depender De que el tiempo Nos diga Si eso va a ser Así o no Amigos Vamos a desearle Lo mejor A Joan Prades Tenemos pocos Hispanos A lo largo De la historia Del culturismo En la categoría abierta Que han podido destacar No quiero nombrar Algunos culturistas Hispanos Que han tratado De destacar En el culturismo En la categoría abierta Se retiraron Y ni siquiera Pudieron hacer Alguna posición En alguna competencia Profesional Amigo Hay muchos hispanos Yo no los quiero nombrar Que han participado En eventos profesionales En la categoría abierta Y nunca pudieron hacer Nada notorio Hasta que se retiraron Tenemos aquí el caso De Joan Prades Un solo evento Un séptimo puesto Nada mal está De todos modos Ahí está la casilla de comentarios Digan ustedes Que opinan al respecto Sobre esta situación De Joan Prades Si la viene haciendo bien La viene haciendo mal Si es justo decir Que no tiene vida Para ser un gran campeón O realmente Si la tiene Cuando digo no tiene vida Bueno que no tiene Ningún tipo De oportunidad Después que le hice La ejemplificación De Dorian Yates Y Victor Richards Digan ustedes Que piensan realmente Ser culturismo Una cosa De poder juzgarla Así por así Me gustaría saber Su opinión Si creen que Joan Prades No tiene Ningún tipo De oportunidad Se despide Como siempre Robros pedales Con la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego